de Latinoamérica vamos a estar hablando bueno, de un montón de cosas pero principalmente abriendo un espacio para para despejar las dudas de quien tenga ganas de participar así que ahí vamos a estar atentos a las preguntas bueno, no sé si si está Stano ya conectado ahí no lo vi todavía conectado al Tano pero ya estuvimos hablando hace un ratito se va a conectar seguramente en cualquier momento y ya lo sumamos así que bueno aprovecho para contarles que esta iniciativa que surgió así espontáneamente impulsada por la cuarentena vamos a estar haciéndola todos los días no sé todavía el sábado vamos a ver pero mañana seguro así que después más adelante cuando ya estén todos conectados Ramiro, ¿cómo va? les voy a estar contando también un poco a quién vamos a tener mañana la idea es que todos los días tengamos a alguien invitado dice que se escucha muy despacio a ver no sé qué puedo hacer no sé qué puedo hacer para subir el volumen el resto escucha bien o se escucha muy bajito Ale querido a ver si alguien contesta ahí alguien había puesto que se escuchaba muy bajito se oye bien bueno se escucha bien dice Yanni Juanjo querido acá estamos de nuevo bueno ahí se va sumando la gente Jota querido perfecto bueno amigos mientras se termina de conectar la gente vamos ahí a como les decía la idea es que todos los días haya un invitado distinto y por sobre todo abrir el espacio para para aprovechar este momento de de parate mundial en pos de estar conectados y de compartir información este los que me conocen saben que yo soy partidario de compartir toda la información que se pueda no no me identifico para nada con con las corrientes de guardarse la información y menos las experiencias eh Tol Juan dice ayer me perdí la última media hora me perdí mucho y bueno no sé Juan vamos a estar acá igual vamos a estar acá recién comienza esto hoy para bueno a Juan en particular y seguramente a mucha gente le va a interesar muchas de las cosas que vamos a hablar con el Tano hoy que como yo es muy partidario de 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 buscar el sonido en la fuente y no estar especulando con qué se puede inventar a posterior para lograr ahí desde Suiza el amigo todo bien este bueno nada eso ayer estuvimos hablando un poco de conceptos generales la idea hoy es abordar más cuestiones que tienen que ver con con la batería Max querido con la grabación de batería la búsqueda de sonidos lo vamos a tener al Tano hoy que es un grosso para los que no lo conocen es de los mejores drum doctors con los que me ha tocado trabajar una persona con un criterio de sonido de audio de estética impecable y con un dominio de sus herramientas este muy muy grosso y y que durante todos estos años estuvo desarrollando una cosa muy muy interesante que es el seminario de drum doctor que se dicta en Buenos Aires y se ha llevado a México y un montón de otros países y lugares de la Argentina este así que Nico querido ¿cómo andás? este bueno a ver si lo encontrás a ver si aparece el Tano ¿no? este a ver si aparece el Tano mientras tanto lo voy a habilitar a Nico acá así le veo la cara si aparezca el Tano le damos le damos lugar ahí para que para que se conecte bueno acá está Nico Pucci quienes no lo conocen ¿qué es el papurro? Nico bueno Nico es una persona con la que tenemos mucha mucha historia detrás contanos un poco Nico contale a la gente desde dónde nos conocemos y qué aguas más fluentes han atravesado bajo el puente qué qué haces Max en principio hermoso verte me metí me metí para para aprender en realidad un botón sin querer boludo Tano no apareció dije bueno lo pongo a Nico un ratito no boludo no yo vine acá a aprender a ustedes fue sin querer así que enseñennos todo enseñennos todo bueno escúchame pero un día de estos te haces hacete una conmigo y le contás a la gente de tu trabajo lo que quieras lo que quieras lo que quieras yo les mando besos a todos que aparezca el Tano y acá estoy voy a anotar todo lo que digan dale papá un abrazo enorme Nico te quiero mucho yo también hermanito besos para todos bueno les voy contando un poquito mientras aparece el Tano les voy contando un poquito cosas de las que vamos a hablar hoy siempre que me tocó trabajar con el Tano una de las cosas que más me gustan es que es una persona que aporta mucho que no solamente está pensando en si la batería está afinada o bueno digamos lidiando ahí con 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 el baterista que vaya a grabar y bueno que se sienta cómodo y demás sino que también es una persona que aporta muchísimo a nivel estético y a nivel conceptual sobre lo que se está haciendo se compromete muchísimo con con el resultado y con la estética de lo que se está trabajando y bueno y eso es genial porque de la misma manera que está buenísimo cuando un técnico trabaja con un productor y se puede dar esa interacción de que no de que no esté simplemente cada uno de los suyos sino que que se complementen las visiones laburar con el Tano como gran doctor es una bendición porque es una persona que que con muchísimo respeto y ony querido que con muchísimo respeto y y y criterio aporta tremendamente a al resultado y a todo lo que se va tejiendo en la construcción de de los sonidos este es una persona que no le tiene miedo a probar lo que sea que se le ocurra para para lograr un sonido en particular con el Tano hemos grabado no sé en Panda en el Pie creo que algo en Romaphonic hicimos también bueno antes cuando era Circovit no sé si llegamos a grabar algo con el Tano a ver acá tengo a alguien no no apareció el Tano todavía se está haciendo rogar y es el que hablé hace un ratito con él este así que bueno nada por lo general él como todo gran doctor acuerda con con el baterista que va a grabar qué material se va a llevar qué está necesitando qué tipo de sonido se está buscando de hecho muchas veces también otra cosa que hicimos con el Tano es no solamente trabajar en lo que es el digamos el momento de la grabación sino también preparar al baterista para grabar hace algunos años por ejemplo hicimos un disco con una banda de Pilar que produje que de unos amigos y bueno nada Pecado Original y y el Tano bueno cuando empezamos la preproducción yo me di cuenta que que el baterista iba a necesitar no solamente digamos alguien que lo ayude a encontrar un poco el audio Ponch querido sino también de alguna manera prepararse para grabar para los bateristas al momento de los que no están acostumbrados a estar todos los días dentro de un estudio y que por ahí no sé entran a un estudio el baterista que solo toca en una banda como quizás entra al estudio no sé una vez por año como mucho salvo que toquen otros proyectos o trabaje grabando baterías y y entonces de alguna manera lo que hicimos en ese caso con el Tano y en otros y en otros casos también es bueno hacer una previa con el baterista y poder entonces de esa manera que que llegue al momento Mati que llegue al momento de la grabación con con más herramientas y sobre todo más tranquilo más relajado y ya con un panorama de lo que de lo que tiene que pasar este así que bueno todo ese tipo de cosas vamos a estar hablando con el Tano hoy en cuanto aparezca este si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta así lo esperamos al Tano este bienvenido y y bueno hoy vamos a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con la captura del sonido de baterías con la preparación de los bateristas para llegar a esa instancia y también con todo lo que tiene que ver con procesamientos que podemos aplicar para lograr determinados sonidos vamos a estar hablando mucho en este caso con el tema de la batería de algo que hablamos bastante ayer que es la distorsión armónica y como muchos de esos sonidos que nos gustan tanto este no solamente se logran bueno con eligiendo los cuerpos de la batería y afinándolos y colocando los micrófonos o los preamplificadores o ecualizando sino también de alguna manera procesando punch ¿cómo va papá? me abrazo gigante este y procesando esos sonidos muchas veces agregando contenido armónico que nos acerca un poco a muchas cosas que estamos acostumbrados a escuchar sobre todo en lo que son los discos de rock bueno hip hop también como hablábamos ayer el uso de la distorsión armónica es algo que recién creo yo en los últimos años se puso sobre la mesa y que antes era un poquito como una carta guardada que tenían algunos ingenieros y no era algo de lo que se hablaba mucho acá Brian dice selección de mix y pre criterio tuyo de acuerdo con el drum doctor bueno a ver depende mucho del estudio qué micrófonos y qué preamplificadores hay a disposición a mí cuando voy a grabar baterías me gusta que por lo menos tener unos 6 u 8 preamplificadores que me puedan dar esto de lo que hablamos ¿no? de poder un poco forzar la entrada y controlar la salida para poder generar un poco de distorsión si hay nib buenísimo hay otras alternativas muchísimas acá lo tengo acá lo tenemos señoras y señores Altano Cavalletti a ver la preparación Jota la preparación de pecado original vos estabas ahí por favor a ver Fran querido ¿cómo andás? bueno ahí creí que lo había agregado Altano a ver Tano si no te agregué mandámelo de nuevo porque no sé qué pasó desapareció bueno a ver vamos a seguir con las preguntas Reverb para las baterías y está bueno Fran alternar con Reverb en mono o en estéreo para generar distintas profundidades en distintos momentos del tema coche querido ¿cómo andás? el Tano apareció pero se nos perdió ya supongo que va a mandar ahí la solicitud en cualquier momento de nuevo la grabación de baterías en salas muy chicas bueno he tenido mucha experiencia con eso porque la salita que tenía yo en mi estudio en Quicksand era bastante chica estaba muy bien acustizada pero era chica y por sobre todo lo que hay que hacer es eliminar cualquier tipo de aporte que pueda dar el cuarto si lo que nos está ofreciendo el Tano se fue a tocar la bata si lo que nos está ofreciendo el cuarto no está bueno tratar de matarlo lo máximo posible y bueno y ya dejar todo lo que tiene que ver con la espacialidad bueno librado a Reverbs y efectos que se puedan usar a posterior de hecho hay algunos técnicos yo uno de los técnicos que más admiré siempre y sigo ahí siempre pendiente de cualquier data que pueda tirar es Bruce Whedon que bueno quienes no lo conocen yo siempre recomiendo fuertemente que se consigan un libro de Recording Techniques de Bruce Whedon técnico de Michael Jackson y muchísima gente más mano derecha de Quincy Jones durante muchísimos años y el tipo era completamente reacio a capturar ningún tipo de ambiente de batería acústico él capturaba todo lo más sequito posible y construía la profundidad de los sonidos de batería de manera bueno artificial si se quiere o con efectos lo que fuera que inventaba después pero pero era un tipo que completamente fuera de de estar queriendo buscar ambientes de batería y eso son criterios búsquedas y maneras de trabajar a ver alguna técnica de micrófono teniendo solo o uno o dos micrófonos bueno en esa época en mi estudio grabamos las baterías a cuatro canales bombo tambor y estéreo y muchas veces lo que hacíamos pero no por no por elección en realidad era porque solamente tenía cuatro buenos preamplificadores y entonces muchas veces cuando grabamos con un buen baterista lo que hacíamos era grabar la toma acá el Tano me mandó un mensaje de Whatsapp que dice que su red está muy lenta y que le crashea la señal bueno vamos a ver si en un ratito se logra conectar vamos a seguir mientras tanto con las preguntas alguna técnica de microfoneo teniendo uno o dos micrófonos lo que les decía a ver acá vamos a ver si lo podemos agregar al Tano ahí está conectando vamos a ver si si logramos que que aparezca la red del Tano está en cuarentena dicen este bueno evidentemente no está con muy buena señal el Tano vamos a esperar a ver si si logramos generarlo de alguna manera vamos a hacer todo fuerza para que el wifi del Tano se potencie se multiplique y se pueda conectar ahí está apareciendo algo y ahí está el Tano cabaletti señores a ver amigos hola hola bueno va a haber que tener paciencia se ve que no necesitamos un web doctor dice Ignacio de Nuevo de Plata vamos a ver si si logra aparecer ese señal a ver fueron apareciendo acá un par de preguntas y bueno ahí el Tano se salió vamos a ver si manda ahora la petición de nuevo a ver si se logra conectar lo que les decía técnicas de dos micrófonos bombo bombo y aéreo y si hay más bombo tambor y aéreo un poco lo que hablábamos ayer este ese esta cuestión de que cuando el instrumentista lo más difícil de grabar una batería con pocos canales depende queda en manos del baterista ese es el asunto ¿no? un baterista que toca equilibrados los cuerpos de su instrumento siempre va a estar más más amable a grabarse con pocos micrófonos que uno que no el asunto en realidad está ahí obviamente que hay cuestiones de técnica tener microfoniados en los toms obviamente nos va a permitir tener otra presencia de esos cuerpos y poder procesarlos y demás pero el principal desafío de grabar una batería con pocos canales es tener un baterista que tenga dominio de su instrumento a la hora de comprimir redos dice Esteban a ver vamos a ver ahí apareció de nuevo vamos a ver si lo podemos agregar a Tano bueno por ahora sigue complicada la situación para comprimir redos y yo uso mucho 1176 la verdad es sí por lo general 1176 no tiene ningún sentido que hablemos de seteos porque obviamente es algo muy muy de cada cosa y obviamente para el momento de comprimir un tambor dependemos mucho de cuánto se esté metiendo de todo lo demás y ahí también muchas veces hablamos de técnicas de bueno cómo aislar el hi-hat y ese tipo de cosas hay montones de cosas que se pueden hacer pero por sobre todo tener un baterista que un baterista que está entrenado para grabar se lleva puesta cualquier técnica de microfoneo que que intentemos usar para para solucionar un problema este yo siempre bueno y en ese en ese aspecto está bueno esto que contaba ¿no? del trabajo que muchas veces hacíamos con el Tano de preparar a los bateristas no solamente pulir los arreglos y definir cosas sino también bueno hacerles tomar conciencia de que de que no se puede lograr determinada cosa si no hay un balance de de lo que se está tocando y que rol cumple cada cuerpo y cada cada parte de la batería a ver había más preguntas para grabar Tom's ¿qué opción? como opción a 1.50 no en todos los estudios hay para para poner en los Tom's ¿no? ¿qué bata elegiste mezclar en mono? ¿la bata elegís mezclar en mono? ¿chequeas en estéreo? y lo que pasa es que es es completamente estético eso chicos eh sí completamente estético obviamente las baterías en mono generan una sensación que también nos permite eh generar mucho más espacio en la mezcla pero pero son recursos no no hay una no hay una manera de hacer las cosas o algo a mí me gusta probarlo pero bueno también es muy es muy distinto también eh cuando cuando estamos trabajando con un baterista que está grabando para una producción que cuando estamos trabajando con el baterista de una banda cuando estamos trabajando con el baterista de una banda hay que tener en cuenta un montón de otras cosas ¿no? eh eh y bueno y tener más tacto por ahí de cómo proponer algo que está en función de la estética y de la producción y que el baterista entienda que bueno que por ahí eh para esa canción o para ese disco o lo que sea bueno por ahí el los bateristas muchos tienden a a ser bastante prolíficos ¿no? con lo que quieren escuchar ese instrumento y el despliegue y los paneos y demás y bueno y obviamente eso es un camino que bueno si uno está buscando otras alternativas eh se nah hay que hay que hay negociar ¿no? eh compresión paralela lo que hago es un segundo bus de batería eh o sea si tengo todo yendo a un drum bus hago duplico ese auxiliar y en ese auxiliar hago un proceso por ahí un poco más extremo por lo general el auxiliar principal siempre tengo un compresor pero eh si quiero como usar la compresión en paralela en paralelo perdón entró una mosca al estudio tamaño camión vamos a ver si se va se fue que bien bueno eh y y en el otro bus por ahí un proceso más más extremo y a ese bus le hago digamos como por otro por otro bus eh para poder de repente aplicar en en componentes particulares de la batería y hacer envíos este de cada cosa en particular que quiero mandar ahí por lo general bombo, tambor algún tom y y ya pero no suelo mandar obviamente bueno a menos que se esté buscando algo lo que tiene que ver con por ahí generar cuestiones de compresión más extremas para platos lo que hago es una cosa que antes por ahí hacía demandar ahí al paralel pero hace un tiempo vi un video de Chad Blake que me pareció genial que el tipo simplemente lo que hace es duplicar el overhead y procesarlo de manera distintas y hacer una mezcla entre esos los canales lo cual me pareció brillante de hecho lo planteaba en un en un proceso de grabación o sea ya grabar el overhead uno limpio y el otro pasando por un compresor ya más exigido que le da otro color ahí para mezclar acá Tol Juan dice que él graba baterías con un micrófono y le quedan muy bien doy fe mezclé el último disco de Tol Juan un gran artista de grabación en la habitación tuvo grandes maestros ahí en Nueva York de esa corriente así que todo se puede cuando cuando las cosas están bien tocadas y están hechas con criterio y obviamente hay hay margen cuando uno está grabando en su habitación hay margen para para poder ahí probar ¿no? y bueno y rehacer y y hasta que hasta que se da en el clavo obviamente que por más que uno vaya a tocar bien lo que va a tocar hay que tener un margen para probar y bueno y ver sobre todo si uno tiene un solo micrófono y hay que grabar una batería bueno hay que ver a dónde pongo ese micrófono cómo maniobro las intenciones para que se para que se pueda generar algo balanceado y que sirva ¿no? este piensen que muchas veces a ver por ahí desde el lugar de los técnicos pensamos en grabar una batería y nos imaginamos los 22 micrófonos todos puestos los ambientes estéreo mono qué sé yo y si uno lo piensa del lugar más musical es un beat no tiene por qué tener necesariamente un rebusque gigante puede ser algo con uno o dos micrófonos mientras esté bien tocado y bien orquestado con el resto de lo que sucede tiene que funcionar perfectamente Ioni dice en caso de usar dos canales ¿reemplazás el redo tanto sonido el golpe? bueno depende depende del baterista yo igual no soy muy partidario de reemplazar sonidos sino de agregar perdón de agregar capas de sonido de agregar capas de sonido para ir quizás generando algo que estéticamente se acerque más pero por ahí en algunos estilos más como lo que hacen con tu banda Ioni obviamente bueno sí se va más al replace ahí como para generar ese sonido más del rock pesado que bueno que hace falta pero si no es muy amplio digamos están grabando una batería de heavy metal seguramente va a haber muchos replays de por medio y están grabando una base rítmica para una canción por ahí no hace falta más que que todo esté bien y que el baterista toque bien y encontrar un buen lugar para poner el micrófono ahí Toljuan dice entre bombo y el snare eso es algo muy clásico no sé cómo se llama la técnica no sé si tiene un nombre pero se usa mucho cuando es un solo micrófono como ubicarlo ahí entre el bombo y el tambor este bueno bueno acá alguien pregunta teniendo pocos mix sirve grabar cuerpos y platos por separado bueno lo que les contaba los platos si el arreglo es sencillo puede ser si el arreglo es muy complejo para mí es un dolor de cabeza grabar los platos por separado pero si los platos son simples apoyos que aparecen en algún momento se puede plantear tranquilamente yo lo que hacía mucho en el estudio era grabar bombo tambor aéreos le hacía tocar al baterista los toms en la toma y después hacíamos otra toma ya ubicando los micrófonos en los toms haciendo como un overdub de toms que obviamente después hay que finamente ajustar y poner donde iba pero eso funciona muy bien a ver acá el Tano me está diciendo algo Tano acá lo tengo al Tano a ver a ver si aparece bueno a ver más preguntas rooms y los micrófonos de rooms a ver Tano mandame la solicitud de nuevo que ahí le di ok pero no pero no no apareciste mandame la solicitud de nuevo a ver si si te podemos agregar los micrófonos de los rooms son algo súper particular de cada de cada estudio y de cada lugar donde donde estamos grabando porque a veces como les decía no nos sirve para nada lo que nos está dando la habitación yo la verdad para grabar un room en estéreo la sala tiene que estar muy bien y si no si por ahí muchas veces grabo rooms en estéreo pero haciendo un XI o un MS algo así a ver ahí lo tengo el Tano vamos a ver si vamos de nuevo agregar ahí estamos esperando el Tano que se conecte vamos a ver si finalmente lo logramos esperando Sebastián Cavalletti vamos a ver si aparece bueno como les decía el tema de los rooms es algo muy muy particular de dónde se está grabando porque no o sea no tiene ningún sentido llegar a un lugar y poner dos pares de rooms y uno y acá y el otro porque es lo que uno hace siempre porque porque depende mucho del lugar obviamente cuando uno graba en un lugar en el que ya está acostumbrado a grabar habrá cosas que que se pueden este que uno ya sabe que funcionan ¿no? a ver Tano ahí dice esperando a Sebastián Tano Cavalletti me dice el Instagram vamos a ver si se conecta finalmente acá a ver Tano querido vamos de nuevo a ver manda la solicitud de nuevo Tano que ahí se me desapareció a ver ahí y ahí me dice que está conectando vamos a ver estamos haciendo lo posible amigos acá nos quedaremos hasta que hasta que se pueda resolver ver vamos a ver si si ahí funciona ¿qué método utilizás para suavizar redo y hi-hat? método entrenamiento de baterista se llama mandar al baterista a estudiar batería eso es lo más eficaz lo más eficiente que pueden tener es que el baterista entienda que 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 tocar mal un hi-hat es lo mismo que grabar una guitarra desafinada básicamente que que entienda cuál es el 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 rol ¿no? este porque después si no bueno a ver hay montones de técnicas obviamente de microfoneo lo que tiene que ver digamos con usar los patrones polares de los micrófonos y después una cosa que yo muchas veces he usado es hacer por ahí agarrar un pedacito de 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 goma espuma de esas absorbentes de sala de ensayo o algo así y tener como un me hacía como una tablita y le pegaba la goma espuma ahí y entonces de alguna manera podía pasar eso entre el hi-hat como para que quede como arriba del micrófono que toma el tambor y bueno y obviamente eso genera ahí ¿no? como un como una especie de pantalla absorbente que que ayuda a a que no se cruce a ver vamos de nuevo acá lo tengo al Tano a ver vamos a ver si lo logramos vamos a ver si lo logramos finalmente este bueno el Tano está ahí y bueno a ver y si no le pueden preguntar al Tano ahí mientras tanto contesta practicar con metrónomo dice para agilizar al momento de grabar muy bien así es había otra pregunta que había quedado por ahí a ver quería saber la diferencia entre grabar un bombo acústico y uno eléctrico bueno el bombo acústico está generando un sonido y el eléctrico está sacando un sonido grabado uno se graba por línea y el otro se graba capturando la señal con lo que tengamos a mano esa es la principal diferencia a ver bueno acá Jenny dice una cosa muy importante que se recomienda mucho para los bateristas precisamente es grabarse con un solo micrófono y de esa manera intentar de esa manera intentar escucharse obviamente grabarse para después escucharlo bueno a ver acá alguien propone algo vamos a intentar esto vamos a cerrar la transmisión y la arranco de nuevo a ver si lo conectamos de toque al Tano a ver si logramos meterlo vamos a hacer un último intento acá que apareció esto y lo que les pido a los demás es que por las dudas los que se conecten no manden solicitud porque veo que ahí me aparece una lista de solicitudes que simplemente se conecten por las dudas también para para que no para que no se sature ahí eso por si llega a ser un problema bueno lo voy a lo voy a cerrar acá y hacemos uno nuevo a ver último intento acá lo tengo al Tano a ver a ver a ver si se conecta y si no ya lo cerramos y lo arrancamos de nuevo bueno ahí va a ver a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.